En Baja California, Oportunidades opera en alrededor de 700 localidades y con el apoyo de Bansefi y del personal de Bansefi vamos a esas localidades donde hay pagos de entrega directa a que se realicen la entrega de apoyos directamente del banco. Esto quiere decir que a través de Bansefi, de una institución liquidadora sólida y transparente, garantizamos que esos elementos de transparencia también sean garantizados a las familias que reciben los apoyos del programa Oportunidades a través de una institución como Bansefi. Entonces cada bimestre salimos con ellos a campo a realizar esos apoyos con el apoyo de Bansefi y también las familias acuden ahora a esta sucursal que es céntrica, que tiene una buena ubicación pues también para que tengan un acceso mucho más fácil. Que es en lo que toca Oportunidades, en Oportunidades son cerca de 10.000 familias las que están integradas al programa aquí en Ensenada y bueno pues es uno de los servicios que brinda la sucursal. ¿Nos puede hablar un poquito de qué es este banco? ¿Cómo es? Bueno, Banco del Oro Nacional Servicios Financieros, Bansefi, es un banco de desarrollo, depende del gobierno federal y realmente nos dedicamos al ahorro básicamente, a la inclusión bancaria, a la gente que no ha tenido contacto, no ha podido tener contacto con los bancos. Efectivamente uno de los mayores servicios que damos es el pago de programas federales, como dice aquí el señor, pagamos cerca de 7 millones de pagos bimestrales a través del país. Aquí en Ensenada estamos entre 10, 13 mil pagos bimestrales que se hacen a través de ya sea en dinero en efectivo o un depósito en cuentas de depósito donde bueno, la beneficiaria, hablando también de la familia, puede aquí hacer su retiro en nuestras ventanillas o en cualquier cajero automático que ella pueda definir. También nos dedicamos mucho a la captación, somos el banco con los ahorros en el sentido que puede abrir cuentas con el menor importe que son 50 pesos, no hay comisiones, no hay ningún costo adicional en los programas de ahorro. Damos cursos de educación financiera a todos los programas, a las familias, a los especiales de estos programas para que entienda y comprenda un poquito cómo puede hacer el desarrollo de su dinero, cómo lo puede guardar, cómo lo puede utilizar. Bueno, somos finalmente lo que estamos haciendo en términos generales. ¿Qué rendimientos ofrecen? ¿Dan todos los demás servicios y qué rendimientos tienen? Sí, tenemos plazos, pagares de alguna manera, estamos sobre el mercado, ciertamente tenemos algunos productos adicionales, como hay uno que se llama Tanda Oro, que también se va con la inflación, que se está haciendo mes a mes, sube el interés que puede dar, damos pagos de servicios, por ejemplo, Comisión Federal de Luz, Teléfonos de México, algunas cosas, hacemos algo de compra y venta de divisas. Entonces, en general damos todos los servicios de la banca múltiple. No damos crédito, en ningún momento damos crédito, no está dentro de nuestras posibilidades, sin embargo, todo lo que es captación lo podemos hacer. Oiga, los mexicanos no tenemos fama de muy ahorrativos. Bueno, de eso se trata precisamente esto de la educación financiera, enseñar a la gente que se acostumbre a ofrecer un poquito, a ahorrar, esa es la idea. Vendemos un microseguro, somos comercializadores de un producto de microseguros, en donde también enseñamos a la gente que compre sus seguros para cualquier deceso que tenga, pueda dar una garantía a su familia una vez que se vaya. Eso también lo estamos haciendo. Gracias.